Hola, buenos días mis Curlys, mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de CurlyMange.rg Me imagino que los que ya hace mucho que me seguís, pues ya sabéis quién soy y los que no, pues por eso me presento, me encanta presentarme ¿Y de qué va este canal? Que ha estado un poquito como disperso, motivación, maquillaje, ¿no? Es porque estaba creando otro espacio de motivación Entonces era como introduciros un poquito lo que es en este tema, que también es importante la parte espiritual y emocionando a las personas Pero ahora mismo CurlyMange se ha quedado como era antes, o sea, que fue creado pues para hacer un canal de cabello Porque yo soy 4C, un canal de belleza, nos maquillamos de vez en cuando y un canal de estilo de vida en el que iré hablando pues de las cosas que me gustan Los zapatos, la ropa y nada, entonces hoy por ejemplo vamos a hablar de la parte de belleza Mientras voy contando pues os voy, me voy a ir maquillando un poquito El otro día estaba hablando con una amiga que me decía que estaba muy deprimida y que no tenía ganas de arreglarse, ni de maquillarse, ni nada Entonces yo le dije que a veces, a ver, que a veces aunque una no tenga ganas por las mañanas porque por ejemplo está en la espera del ere Porque todavía no le han ingresado dinero, porque, bueno, la situación Es importante por la mañana aunque sea simplemente levantarte, ducharte y no hace falta que te maquilles Simplemente te puedes poner un poco de lo que es arreglarte las cejas, un poquito de rímel y ya está Yo el otro día por ejemplo me compré este Que es la marca Essence que no la había probado nunca Que es, a ver, si puedo este ojo, es que es complicado A ver, uh Vale, la próxima me pondré un espejo aquí Es un airliner que es waterproof, por prueba de agua, vale, resistente Y me costó súper barato, no conocí esta marca, se llama, bueno, la conocía pero nunca había comprado nada de ella, lo mejor dicho Se llama Essence Me costó unos 3 euros y algo porque iba buscando otra firma pero no la encontré Y entonces me compré, sé que está bastante bien Es un airliner que te damos a hacer los ojos bonitos Y como ahora mismo los ojos es la parte que se nos ve, los tenemos que vestir, vale Hay que crear una especie de vestidor para nuestros ojos Y sobre todo eso hay que animarse Y como, bueno, en la introducción pues eso hay que animarse y hay que seguir cuidándose, ¿de acuerdo? Si una puede, dentro de una pueda, entonces yo por ejemplo me compré esto el otro día en Sephora Eh, yo siempre, o sea, hace mucho que tomo vitaminas para el cabello, vitaminas para las uñas Pero dejé de tomarlas porque yo y las pastillas tenemos un problema Es que no puedo tomar muchas pastillas, me cuesta tragarlas y es una dificultad de verdad Que yo no, yo no sé como la gente puede, o por desgracia tiene que tomar tantas pastillas Y eso que soy muy miedosa, me da miedo que me pinchen Eh, así que, pero prefiero que me pinchen a que me den pastillas, ¿sabes? O, siempre prefiero desde pequeña tomar jarabes y cosas así Entonces, el otro día por lo que fui a Sephora Es que es una tienda a la que voy mucho Porque son muy chulas y a veces es como, me voy a, voy a ver si me voy a comprar esto Y descubrí estas vitaminas para el cabello, eh, esas, os voy a enseñar Me tengo que tomar dos cada día, son Hair Booster Hair Booster que ese es, es uno también para, pues lo que es, tiene biotina y seleno, ¿vale? Que es biotina y selenio Y es para el cabello y para las uñas Y tiene bastante productos naturales, os voy a leer un poquito Eh, pero primero os lo voy a enseñar ¿Veis las, no sé si las veis, veis? que son como gominolas Es que me fascinó, o sea, me fascinó que son como gominolas y son muy blanditas Así que, eh, yo me tengo que tomar dos por día Me las tomo, las chupo y cuando ya se están terminando, pues las mastigo O sea, que esto ya pues es muy así Pero os las voy a ir a enseñar que son fascinantes O sea, fascinantes Gominolas, gominolas O sea, entonces para mí esto es una delicia Porque me las como como unas chuches Y encima me ayudan a cuidar mi cabello, mis uñas y mi piel Eso sí hay que mantenerlos alejados de los niños Precisamente por partir de gominolas, ¿vale? Ponerlos en esta zona muy alta Entonces, es esto, no sé si te puedes ver A ver, Hair Buster A ver, ah, ya, Hair Buster, ¿vale? Este es el pargaño Os voy a leer un poquito los componentes Dejadme que me acerquen, me pongan mis gafas Allá voy, qué mona yo Entonces, ¿qué tienen? Favorece el crecimiento Favorece el crecimiento y refuerza el cabello ¿Vale? Sabor a mango Tienes varios sabores También me voy a comprar unos Que es, pero no es para acá Es para lo que es estar más activa O sea, te da energía Unas que tienen como fresita Que son lo mismo para saber a fresa Cuando me las compro, os lo enseñé también De momento sí que he notado que mi pelo Que estaba en este lado más, más, más En este lado, ¿verdad? Como muchísimo más débil Y que se me estaba cayendo Sí, me está creciendo Llevo como tres semanas tomando esto ¿Vale? Hombre, aún me queda un montón en el bote O sea que tampoco puedo decirles Que haya visto ya un resultado Este tema Resultados he visto Yo misma me lo he notado ¿Vale? Pero claro, tengo que terminar el bote Entonces, os voy a leer lo que tiene Tiene... A ver... Bueno, primero, es vegano Es decir, que la gente que no come carne Que no come... Que solo es vegetariano O sea, ni huevo ni nada Ni lácteos vegano Puedo tomarlo Luego tiene... Aroma natural ¿Vale? Aroma naturales También tiene... No tiene... Mira, lo que me ha encantado Es que no tienen colorantes artificiales Lo cual está fantástico Por eso te he dicho que me... O sea, os digo que me fascina Estos en... Estos en... Están realizados en Francia O sea, no es Made in Ya sabéis Ja, ja, ja Lo cual es que claro Está bajo la onda De la Unión Europea La han hecho en casa Lo cual es que Es fantástico O sea... Y ¿qué más? Que no quiero decir Que las cosas que hacen En otras partes no estén bien Pero la verdad es que El hecho de vegano Francia Me da bastante confianza ¿Vale? Hombre, si también me hicieran en casa Pues también Bueno, yo que sé Está... Está guay Y es biotina y ya hablamos que es la biotina. La biotina es un componente que la verdad es que ahora mismo se está poniendo muchos productos para el cabello, por ejemplo champús, hay serum de biotina para darle un chute al cabello, como si fuera un botox. Os voy a ir hablando de esto, pero a mí me ha fascinado. Me ha fascinado, me ha fascinado y te pone, ingerir dos comprimitos por día, o sea, no pasar de más. Los complementos alimenticios no deben ser considerados un sustituto de la dieta. Eso sí me importa, es decir, a ver, estás tomando complementos alimenticios para el cabello, pero no te pienses que esto es comida, o sea, tú te vas a decir comiendo tus 5 comidas diarias o 3 comidas diarias, como yo estoy haciendo que me estoy pasando a la dieta coreana. Porque tengo como, es que con esto del hipotiroismo es que, o sea, me ha fastidiado el cuerpo, el metabolismo, entonces estoy intentando encontrar una dieta que vaya bien a mi cuerpo, que no me heche las piernas, que no me heche el estomago, o sea, entonces estoy probando diferentes dietas, bueno, que realmente es una forma de comer. La comida coreana me gusta mucho porque es muy saludable. Tiene mucha verdura, se toma muchas sopas, así, pero sopas muy ligeras. Bueno, yo estoy probando, ¿vale? No es que, a ver, yo siempre he sido de la dieta mediterránea, pero a su vez a mí la dieta mediterránea ahora mismo, pues no lo sé, ¿sabes? A lo mejor es que yo soy yo la que estaba fatal. Pero bueno, yo claro, a mí lo que más me ha dolido es que me quitaron aceite de oliva, eso ha sido como, madre mía, ¿esto qué es? Apaga y vámonos. No, bueno, menos más. Pero bueno, la salud es primero, ¿vale? Entonces si no puedo tomar, pues hay muchas cosas que no puedo tomar, pues por ejemplo, o moderar el tomate, tengo que moderar el tomate, tengo que moderar el aceite de oliva, tengo que quitarme el café. Mira que yo no era fan de café, eso era más de té por lo de Inglaterra y simplemente el té, pero, pues Dios, me gustaba, se me era un poco deprimida con esto de la corona, el trabajo, pues empecé a pasar un café, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejar mi rollo de vida y vamos a hablarles de esto que la verdad que lo estoy probando que estoy súper fascinada. O sea, yo no sé si alguien más lo ha probado, si alguien más lo ha probado, por favor, por favor, por favor, que me lo diga. Y si lleva mucho tiempo tomándolo también. Yo, de todas formas, voy a procurarme el otro que es para levantarte súper animada, o sea, que te dé energía en el cuerpo que me hace muchísima falta. Ay, madre mía. Vale, pues eso ya es todo. Pues hemos hablado del Head Booster de Sephora. Ya sabes que tenéis que suscribiros al canal de CurlyMario.org, que es la página web, al canal de YouTube, suscribiros. ¿Sabéis dar al botón ya? Vamos, chicas, darles al botón, venga. Y también, que bueno, ya sabes que estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en lo que es en Twitter. En la página web me podéis dejar también mensajes. Sabéis que tenemos una asesoría fantástica en la que asesoramos sobre el cabello, la belleza, tratamiento, y te creamos una rutina. Y no solamente eso, sino que hacemos regalitos, ¿vale? Entonces, espero veros en el próximo video. Y un besito, ya sabéis el Head Booster. Y luego, antes de irme, esto es muy importante recordaros lo que esto hay que ponerlo en un sitio muy alto si tenéis niños. Y luego, que esto, por ejemplo, es un alimento, ¿vale? Esto es un complejo vitamínico, pero no es alimento, es decir, no dejáis de comer, ¿ok?